Auspicia Japón Hoy Asociación Panamericana Nikkei Premio Embajador de Japón Premio Canciller, otorgado por el Gobierno de Japón Asociación Panamericana Nikkei Asociación Panamericana Nikkei Un nuevo viaje semanal al otro lado del mundo a través de RadioLED Bienvenidos a todos en Argentina y en el resto del mundo Mi nombre es Ricardo Jocama Un placer y una alegría estar aquí Como todos los miércoles desde 5 a 6 de la tarde Por supuesto aquí en RadioLED Como así también es una alegría Y un placer darle la bienvenida a mi amiga y compañera de viaje 2021 21, la señorita Flor Huejara, muy buenas tardes Konnichiwa minasan, o genkidesuka ¿Cómo están todos los oyentes? ¿Cómo estás Ricky? ¿Qué tal? Muy buenas tardes Muy buenos días y saludamos en idioma japonés a quienes nos escuchan del otro lado del mundo. Ohayou gozaimasu Porque en el Japón se inicia un nuevo día, mientras acá estamos transitando aún la tarde del miércoles y ya les brindamos los datos de contacto para invitarlos a participar junto a nosotros. Podés comunicarte a través del mail japonoy.info arroba gmail.com www.japon-mediohoy.com.ar Facebook, Instagram y Twitter nos buscan como Japón Hoy, a nuestro Whatsapp al 1530-09-7460 y también pueden ingresar a nuestro canal de TV en www.youtube.com barra Japón Hoy TV Así es, Japón Hoy TV, las 24 horas, los 365 días días al año, cuando quieras donde estés, podés disfrutar de todo nuestro contenido audiovisual como así también podés ingresar a nuestra plataforma multimedia en donde podrás encontrar todas las noticias, informaciones datos actualizados y las redes de Japón Hoy por eso agradecemos a nuestro productor y editor de Japón Hoy y multimedia Maxi Jokama Bueno, bueno, vamos a empezar el programa el día de hoy con la participación de una invitada especial como sabrán, el domingo 19 de septiembre se realizará el festival de colectividades organizado por el gobierno de la ciudad por eso, para hablar de esta actividad y también de otros temas, ya está con nosotros en contacto la directora general de colectividades del gobierno de la ciudad, Mercedes Bárbara, a quien le doy la bienvenida y saludo, muy buenas tardes Hola, muy buenas tardes Ricardo, un placer estar hoy acá acompañándolos en este programa ¿Qué tal, Mercedes? Bueno, muchísimas gracias por atendernos, sabemos que son días muy movidos con las organizaciones que tienen de actividades, pero bueno, gracias por tu tiempo y bueno, un poquito, si bien vamos a hablar del festival, me gustaría que nos cuentes qué es la dirección general de colectividades, qué es lo que hacen Esta dirección es parte de la subsecretaría de derechos humanos y pluralismo cultural y trabaja fuertemente en dos grandes ejes, por un lado en la promoción y en la visibilización de la cultura de las más de 50 colectividades que residen en la ciudad, buscando siempre generar nuevos espacios para mostrar justamente esa diversidad cultural que es algo que nos caracteriza mucho como ciudad y por Por el otro lado trabajamos fuertemente y que lo hicimos sobre todo en pandemia de forma más aguda, en el acompañamiento y en la asistencia a las personas migrantes y refugiadas más recientes que están viviendo aquí en la ciudad y que muchas veces no tienen la información necesaria sobre sus derechos o cómo acceder a servicios y ahí estamos nosotros para acompañarnos. Bueno, mencionabas el tema de la pandemia, ¿no? Ha sido un año y medio en donde ha sido difícil para todos en todo el mundo, ¿no? Pero particularmente en Argentina, en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo ustedes como Dirección General de Colectividades han podido manejar la situación y cuál es la realidad de hoy, ¿no? Sí, la verdad que fue un desafío muy grande. Yo había asumido, si bien estoy cerca de la dirección hace muchísimos años, había asumido como directora hacia un par de meses, así que estábamos justamente planificando todo el desarrollo de tanto el 2020 como a los años a venir y en eso nos pasó como a todos que nos agarró de imprevisto este contexto a esta situación. En primera instancia y lo primero que hicimos fue como servidores públicos que somos ponernos al servicio de las diferentes acciones que tuvimos que llevar adelante del gobierno de la ciudad, en hoteles con repatriados, pacientes COVID leves, en centros de testeo, digamos en todo lo que acompañando a desarrollo social y todo el gran trabajo que se hizo en la ciudad para asistir a aquellos que más los necesitaban y en eso siempre decimos que tuvimos el gran acompañamiento de las colectividades, que conocen lo que es el trabajo voluntario, que no es que lo conocen, lo conocieron ahora en pandemia, lo conocen desde muchísimos años y la verdad que tuvimos muchos jóvenes y no tan jóvenes que se sumaron de forma voluntaria a trabajar por aquellos que más lo necesitaban, así que ese fue como nuestro primer gran objetivo en pandemia, después desarrollamos un programa como les decía antes específico para población migrante en la ciudad, fue una de las poblaciones más afectadas porque en general están en la informalidad, porque suelen ya estar un poco fuera del sistema y en ese sentido acompañamos. Y después pensar cuando ya entendimos que esta era una especie de nueva normalidad y que nos teníamos que acostumbrar, parece que fue hace un montón pero en principio todos decíamos bueno son dos semanas, bueno una semana más con esa ilusión de que pronto íbamos a volver cuando llegó un momento que creo que todos entendimos que esto iba para un poquito más largo, buscar de qué forma creativa podíamos seguir acompañando las colectividades que tenían sus instituciones cerradas, que no estábamos acostumbrados a este mundo virtual que hoy ya parece moneda corriente y ahí fuimos desarrollando algunos programas más de acompañamiento en ese formato, los Buenos Aires celebran, que eran este evento que todas las colectividades esperaban durante todo el año, los transformamos en un formato digital, hicimos muchas actividades por Zoom, por redes sociales, bueno y como todos nos fuimos acomodando y adaptando a esta nueva situación. Bueno y ahora estamos en una actualidad un poquito mejor y de a poquito se van generando nuevas actividades o actividades que ya se venían haciendo y nada, este domingo ya tenemos el festival de colectividades, me gustaría que nos comentes obviamente con cómo será todo este tema, con la seguridad sanitaria y demás. Sí, estamos hace varios meses trabajando con muchas áreas del gobierno de la ciudad pensando cómo volver, los Buenos Aires celebra, tienen la magia de que son multitudinarios pero en este momento la masividad a veces no es el mejor amigo entonces estuvimos pensando y trabajando y viendo los protocolos y ajustándonos y llegamos finalmente a este domingo 19, a este festival de colectividades durante el mes del inmigrante, el 4 de septiembre fue el día del inmigrante y como todos los años nos guardamos una fecha en este mes para hacer este festejo, así que vamos a estar en la avenida de mayo, desde Bolívar hasta Tacuarí, con un evento muy cuidado, con un evento en donde vamos a estar cumpliendo el aforo que los protocolos establecen, donde en cada ingreso que haya al espacio delimitado, que si vienes al aire libre en el espacio público, va a estar delimitado para no sobrecargar el espacio, se va a estar controlando la temperatura, vamos a estar con muchos voluntarios trabajando en el distanciamiento, nos extendimos, digo, quienes suelen venir a nuestro Buenos Aires celebra, tanto sea en la avenida de mayo como por ejemplo Japón, que lo hacemos ahí en la puerta del centro quinagüense, saben que en general son dos cuadras, no mucho más, bueno acá nos estamos extendiendo a casi cinco cuadras para que entre están y están haya distancia, para que la gente pueda circular de un lado y del otro lado hagamos esta la cola para comprar esas cosas maravillosas y únicas que nos dan las colectividades, vamos a tener dos escenarios que van a funcionar intermitentes para que no se acumule mucha gente, pero para que todos podamos disfrutar un poquito de cada colectividad en esta vuelta y la verdad que nos sentimos muy orgullosos, es el primer gran evento que se organiza en la ciudad de Buenos Aires en pandemia y la verdad que se confió en estos Buenos Aires celebra y en este festival por la trayectoria y el trabajo que hace tantos años hacen las colectividades para inaugurar estos eventos, insisto, sumamente cuidados, con muchos protocolos, ya estamos todos un poquito más acostumbrados también a este nuevo sistema para ir a eventos, pero la verdad que si en vez de ir a la plaza en donde estamos al aire libre pero por ahí no no hay, no sé, temperatura, no hay alcohol, bueno vengan al Buenos Aires celebra, vengan a este festival de colectividades que van a tener, va a estar todo preparado para que nos cuidemos, va a haber también una circulación de gente para que puedan todos pasear, comprar algo, disfrutar, pero también darle lugar a que entren más, más personas a disfrutar. Ok, bueno, nos quedó bastante claro, ¿no? El tema de la seguridad sanitaria, de salud, y bueno, ahí lo mencionabas, ¿no? Si bien conocemos el contenido de la del festival de colectividades, mencionabas algunas cuestiones, ¿no? ¿Qué es lo que va a encontrar de contenido la gente cuando se acerca a Avenida de Maya? Se van a encontrar con 60 stands, más o menos, por ahí alguno más también, con comida, gastronomía típica de las colectividades, con artesanías, también van a haber espacios institucionales, va a estar la estación Migrante asesorando, va a estar la Defensoría del Pueblo también dando información, van a estar algunas asociaciones también acompañando, va a haber, como les decía, escenarios con espectáculos, con baile, con música, para que podamos disfrutar, va a haber sorteos, vamos a estar sorteando, nos va a acompañar el Centro Universitario de Idiomas, el Pui, que va a estar sorteando algunas becas en idiomas, así que si algunos de tus oyentes están ávidos de aprender un poquito, por ejemplo, el japonés o cualquier otro idioma, pueden venir a anotarse en el sorteo. Vamos a estar sorteando libros de gastronomía de las colectividades, un proyecto hermoso que se llevó adelante en esta dirección, que tiene que ver con una recopilación de las recetas típicas de cada colectividad, que también pueden anotarse en ese sorteo, no va a haber algunas sorpresitas, tienen que venir y disfrutarlo. Sí, ok. Bueno, es una muy buena oportunidad, ¿no?, para empezar esta nueva normalidad, más allá de que todavía todos nos estamos cuidando, ¿no?, muchos se están vacunando todavía, pero bueno, a ir perdiendo el miedo, ¿no?, con el respeto que todos tenemos ante esta pandemia, pero ir saliendo, ¿no?, un poquito de toda esta situación. Así que va a ser un lindo día, una linda jornada para compartir con todas las colectividades. Ya que te tengo aquí, Mercedes, me gustaría saber cuántas colectividades conviven en la Ciudad de Buenos Aires. conviven aproximadamente 50 colectividades, algunas más grandes, algunas más chicas, algunas más históricas, algunas con instituciones y sedes propias, otras son agrupaciones que no tienen sede, que son más nuevas. Hace poco hicimos, de parte, por supuesto, el Congreso de Colectividades, este primer congreso que hicimos desde la ciudad, en donde justamente estuvimos conversando un poco sobre las distintas realidades, qué significa ser parte de una colectividad, cuáles son estos, ¿no?, las realidades de cada una de ellas, porque la verdad que es muy variado y muy distinto. Y, bueno, surgieron bastantes cuestiones muy interesantes que pronto vamos a estar compartiendo esas conclusiones con todos los que quieran. Bueno, obviamente invitamos a todas las colectividades, ¿eh?, a que se acerquen allí el domingo, está bien, ¿no?, domingo, 19 de septiembre, ¿a qué hora? El domingo de 12 a 18, va a ser un ratito, Avenida de Mayo, entre Bolívar y Tacuarí, pueden venir en bici también, vamos a tener un corralito para aquellos que se quieran mover en bici, puedan venir un rato, la puedan dejar tranquilos ahí, puedan recorrer el celebre, después van a ahorrar la bici, incluso se pueden ir a visitar otras ferias y otras actividades que hay en el centro porteño, que está hermoso, que está pidiendo que volvamos y que es un lindo paseo el domingo para recorrer. Aparte, creemos, estamos muy confiados que el clima nos va a acompañar, así que vengan en familia, con amigos, solos, a disfrutar de un poquito de las colectividades en la ciudad. Ok, bueno, y lo último, Mercedes, te pido las redes de, bueno, de Derechos Humanos o, bueno, de la Secretaría, lo que quieras comentar. Pueden tener toda esta información, te sumo algo, tenemos un concurso abierto, un concurso que hacemos hace 14 años de fotografía, transparencia, que justamente lo que buscamos es que retraten esa diversidad cultural que tiene la ciudad, así que este festival es el lugar ideal para venir a sacar fotos, pueden ser, hay categoría para mayores, hay categorías para menores, pueden encontrar toda la información en nuestras redes, en el Instagram, arroba deHumanosVA, en Facebook, DerechosHumanosVA, también en mi Instagram, arroba Mechibarbara, ahí van a poder encontrar toda la información sobre el festival, sobre el concurso y sobre todas las acciones que llevamos adelante. Bueno, desde ya, agradecerte a vos este contacto y a través de, bueno, tuyo, obviamente el saludo a Pamela Malegui, también que trabaja a la par con vos, y bueno, obviamente nos reencontraremos el domingo, allí en Avenida Mayo. Exacto, nos encontramos el domingo, los esperamos para venir a disfrutar de un ratito de esta tarde hermosa de domingo que nos va a acompañar, con familia, con mucho cuidado y con muchos protocolos y con la seguridad y tranquilidad, pero volver a reencontrarnos con las colectividades que tanto extrañamos. Bueno, muchísimas gracias Mercedes Bárbara, sí, directora general de colectividades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, gracias. Gracias Ricardo, un saludo grande para todos. Gracias, bueno, muchísimas gracias por este contacto, obviamente invitamos a todos los que quieran participar, sí, recordamos Flor. El domingo 19 de septiembre de 12 a 18 horas en Avenida de Mayo y Chacabuco. Ok, festival de colectividades, sí, allí obviamente también estará, particularmente lo decimos, el stand de Japón, a través de la Federación de Ociones Niskei, así que bueno, yo estaré también y calculo que Flor también, así que muchos amigos estaremos, bueno, paseando, recorriendo, ¿no? Y también compartiendo, ¿no? Esto es lo más importante, compartir con otras colectividades, lo ha dicho Mercedes, son más de 50 las que conviven en la Ciudad de Buenos Aires, así que está bueno, es como un Buenos Aires celebra de colectividades, ¿sí? Así que los invitamos, los esperamos ahí, y bueno, lo único que no se puede prever es el tiempo, ¿no? Pero bueno, por ahora, pronóstico, habla muy bien del domingo, así que seguramente nos veremos así. Bueno, vamos a hacer una tanda así, y luego seguimos aquí con más Japón Hoy. Seguinos en Instagram, Facebook y Twitter. Busca arroba Japón Hoy. ¿Tenés contracturas? Tensión, estrés, insomnio. Aumentá tu vitalidad y defensas sin medicamentos. Busca el equilibrio entre cuerpo y mente. Hana Terapia Siatsu, digitopuntura con técnica japonesa. Comunicate al 15-5220-7182. Consultas e informes, hanaterapiashiatsu arroba gmail punto com. Facebook, Hana Terapia Siatsu. Hana Terapia Pocamax Estudio de Diseño Gráfica Web Animación Video www.pocamax.com.ar Abha Asociación Argentina de Becarios de Japón en Argentina Desde 1990, generando comunidad entre los becarios de Yaica en todo el país, promoviendo la cooperación japonesa en Argentina y difundiendo oportunidades de becas, cursos y actividades. Comunicate al mail abhaargentina arroba gmail punto com. www.abha.com.ar Facebook e Instagram Abha Argentina Abha Argentina Ahora soy Takehiro Ono, chefdelgourmet.com Quedate degustando Japón hoy Y ya estamos de vuelta aquí en Japón hoy, vamos a reiterar los datos del contacto. Puedes comunicarte a través del mail japonhoy.info arroba gmail.com www.japonhoy.com.ar Facebook, Instagram y Twitter nos buscan como Japón hoy A nuestro WhatsApp al 1530-09-7460 Y también pueden ingresar a nuestro canal de TV en www.youtube.com barra Japón hoy TV Bueno, y agradecemos a algunas personas que se han comunicado Matías Tudesco, Naomi Peralta, Dayana Ferreira, Sergio Zaragoza y Sandra Gómez Bueno, muchísimas gracias a todos, cuando tenemos tiempo los mencionamos, si no siempre los tenemos presentes, ¿sí? Bueno, ahora vamos a conectarnos con Japón, ¿eh? Más precisamente con la ciudad de Takikawa en la prefectura de Hokkaido Así está el intendente Kokichi Maeda, con quien amablemente nos recibe Ante todo, bueno, muchas gracias por este nuevo encuentro, este nuevo contacto Estamos en vivo, en directo con la ciudad de Takikawa Y estamos conectados más precisamente con el intendente de la ciudad de Takikawa El señor Kokichi Maeda, a quien saludo, muy buenos días, muy buenas tardes Hoy estamos aquí, en este momento, con un amigo también, que es nacido en Hokkaido, ¿sí? Pero vive en Argentina, ¿sí? Es un reconocido chef famoso, aquí un amigo nuestro, Takikiro Ono A quien, bueno, quiero presentarle al intendente Kokichi Maeda Buenos días, señor Maeda-san, de la ciudad de Takikawa Soy Ono, mucho gusto Ok, bueno, Takikiro Ono es un famoso chef, ¿sí? Muy reconocido, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica Y, bueno, Takikiro, me gustaría que le cuentes lo que haces aquí en la Argentina, señor Maeda Pues yo nací en el Tomakomai, ciudad de Tomakomai, del Hokkaido, en el año 1967 Al principio yo estuve estudiando en el restaurante de Vasco, en la ciudad del Hakodate Pues desde mi generación, hace cinco generaciones, mi familia vino a Hokkaido como un soldado, Tondenje Bien, entonces, a la edad de 25 años, yo fui a España, yo vivía allí durante cinco años Y después, por algunas razones, yo vine a Argentina, pues justamente a las 24 años, ¿no? A partir de entonces, en toda Latinoamérica, en los países latinos, yo estoy, pues, a ver, estaba trabajando para un programa de la cocina Que está emitiendo a todos los países latinos durante diez años, ¿no? Aparte, pues, estoy también dando la conferencia sobre la cocina en todos los países latinos Y, bueno, aparte, pues, en ello, pues, perdón, señor Maeda Sam, pues, yo investigué su currículum vitae Pues, justamente, yo me he dado cuenta que usted salió del departamento y también de la facultad de la que era de la universidad Donde quería entrar, yo hice el examen de la admisión, pero yo me fracasé Entonces, sí, bueno, una lástima que no puede ser su cojai Y, o sea, no podemos ser amigos de la misma universidad Ok, qué casualidad No sé si Maeda Sam quiere decirle algo a Takkirono antes de, bueno, pedirle las últimas palabras Es un honor de conocerle a usted hoy Tampoco sabía que van a venir un chef tan importante, tan famoso en Latinoamérica No sabía yo que venga usted hoy Entonces, por eso, yo estoy muy feliz de conocerle a usted Y, aparte, usted es de Iwamizawa O sea, usted es un honor de Hokkaido, Tosanko Mire, yo, pues, también soy descendente de aquella familia que viviría en Tokushima De la isla de Shikoku Y también, pues, mi antecedente también fue de Kondeiji, soldado, para explorar Hokkaido, ¿no? En ese sentido, también me siento muy cercana a usted Y también, bueno, vamos a hablar de la universidad donde yo salí Entonces, yo pienso que usted, mejor, para usted fue mejor que se fracasó en esta universidad Si no, usted no va a ser así hoy En ese sentido, pues, le felicito Pues, entonces, y, pues, a partir de ahora, también deseo sus prosperidades en su futuro Y, aparte, pues, tengo que ir a Argentina para comer sus platos Un día, ¿eh? Tengo que comer Sí, sí, por supuesto Bueno, gracias, Maeda-san, por las palabras de Takehiro, ¿no? Y, sí, Takehiro, me gustaría que, ya que estamos en contacto con la gente de Takikawa, con Hokkaido Me gustaría que le dejes un saludo a todos los que están allí, ¿sí? Sí, entonces, de la verdad, Maeda-san, pues, muchísimas gracias por sus palabras tan cálidas Entonces, para mí también es muy, muy valioso de tener contacto con los japoneses, ¿no? Como esta vez Y, pues, también yo tengo unos mensajes para la gente de Hokkaido y también la gente de Ciudad de Takikawa Pues, entonces, yo creo que ahora estamos en una situación muy, muy dura, ¿no? Por este COVID-19 Pero, pues, vamos a tirarnos, vamos a ir bien Entonces, durante estos 24 años, yo vivo aquí en la Argentina Naturalmente, tengo muchas experiencias duras, ¿no? O sea, por diferencia de costumbres, como la diferencia del pensamiento y el valor Pero, a pesar de que estoy en esa situación, yo intento ir bien Pues, entonces, visitando a todos los países de Latinoamérica Y, pues, yo pienso que, porque yo me siento que todavía hay unos aspectos un poco atrasados, ¿no? Comparando con lo que tenemos en Japón Y, pero, también pienso que, en cuanto a esta situación un poco atrasado de restaurante, de campo de restaurantes Y, pues, yo estoy pensando que algún día me gustaría dedicarme a mí, a dedicarme para mejorar esas situaciones un poco atrasados De los restaurantes de todos los países latinos, ¿no? Entonces, y también siempre, y viviendo en esa situación, siempre me siento muy orgulloso de, vengo de Hokkaido O sea, nunca me olvido de este espíritu de Tosanko, de Hokkaido O sea, y la gente de Hokkaido, y también la gente de Takigawa O sea, espero que ustedes se animen Y también, y cuando yo tenga la posibilidad, yo también, la oportunidad Me gustaría visitar la ciudad de Takigawa Y, además, yo conozco la Takigawa Es una ciudad muy famosa por el sabor de Genghis Khan, ¿no? Entonces, algún día me gustaría conocer este Genghis Khan de ustedes También me gustaría visitar a ustedes O sea, algún día del futuro me gustaría verles, ¿eh? Bueno, bueno, Takigiro Muchísimas gracias por tus palabras, por tu tiempo Así que, ojalá que nos podamos volver a reencontrar todos juntos nuevamente en algún momento Sí, gracias Muchas gracias a todos Y, bueno, acá hablo Katigiano Es un placer para estar con 22 O sea, bueno, Maida, Shou, ¿dô? Maida, ¿sán? este contacto con Takikawa y con el señor Maeda. Así que bueno, ahora sí, entrando al tema que hoy íbamos a hablar, recordemos que hace unas semanas estuvimos hablando con Kokichi Maeda, intendente de la ciudad de Takikawa, bueno, en el marco de los Juegos Paralímpicos, en donde, bueno, allí participaron dos argentinos. Recordemos que la ciudad de Takikawa había firmado un convenio con Argentina para hacer toda la preparación, esto fue ante la pandemia, y bueno, lamentablemente por todo lo que pasó, se pudo hacer ese intercambio, pero todo más en forma virtual, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a repasar un poquito, ¿cómo le fue a los argentinos? Bueno, eran dos deportistas argentinos, Lucas Díaz Aspiros y Ariel Atamaniuk, quienes participaron en esta competencia para anotaje, en el caso de Lucas alcanzó la décima posición en la general, mientras que Ariel lo hizo en la décima posición en la general, esto es general KL2, mientras que BL3 se adjudicó en el primer lugar de la final B, despidiéndose en la novena posición de la general, ¿sí? Bueno, obviamente felicitamos a los dos atletas por haber participado principalmente, y por haber hecho todo el esfuerzo para superarse, ¿no? Yo entiendo que esto tiene que ver también con el apoyo que han recibido desde Takikawa, tanto apoyo moral como de aliento. Bueno, supongo que desde Takikawa han seguido la competencia de estos deportistas, me enteré que se habían juntado para verlos online, me gustaría saber cómo fue esta experiencia. Bueno, el chef de Kawaguchi, creador de Pizza Lucas, también, a ver, desde el principio, nos conectamos con Argentina, con la República Argentina por medio de Zoom. La escuela primaria EBE Otsu también se conectó con Argentina. Los alumnos de sexto grado de la escuela primaria EBE Otsu, muy entusiasmados, brindando aliento. El chef de Kawaguchi y creador de Pizza Lucas también se sumó al aliento de ser de la municipalidad. De parte de Argentina se revinieron en la pantalla el señor Andrés Charalía, quien tiene la experiencia de participarse en los Juegos Olímpicos como un atleta de lanzamiento de martillo, y la gente aficionada al deporte. Los ambos países que están en los lados opuestos del globo los encontrábamos en la pantalla para ver las eliminatorias en las que se participaron el señor Lucas y el señor Emilio, y les alentábamos izando la bandera argentina. Mientras los alentábamos nos sentíamos muy fuertes, vínculo con la gente de Argentina. Sí, ahí la verdad que emociona ver a los ciudadanos de Tachikawa con las banderas, con la camiseta celeste y blanca, así que muchas gracias. Bueno, y ahí Maeda-san comentaba que es así, estuvo presente el chef del restaurante La Pécora, Katsuki Kawauchi, el creador de la pizza Lucas. Sí, después de crear la pizza Lucas, el chef Kawauchi está consolidando la amistad con el señor Lucas, teniendo el contacto con él personalmente. Así tenía más motivación para orientarlo. Tras terminar las eliminatorias del 2 de septiembre, hicimos la grabación del mensaje del señor Kawauchi para los ambos atletas. Ahora podremos ver dicho mensaje. Hola a mi casa, Emilio, y felicitaciones para pasar las eliminatorias. Los estuve alentando. Me emocioné verlos y a ambos poner toda su fuerza en la competencia. Mucho éxito. Chao. Chao. Muy bien, muy bien. Ahí con la camiseta argentina, con la bandera argentina y japonesa. Muy lindo, ¿eh? Igual ahí se ve, ¿no? En las imágenes, que todo muy bonito, con las banderas, con las camisetas. Pero realmente, ¿cómo se sintieron alentando a Lucas y Emilio? 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 Pues, en realidad, este uniforme que estamos utilizando es un uniforme hecho a la medida, hecho a la mano, o sea, por nuestros trabajadores y pues lo hicieron, ¿no? Entonces, sí, nos pusimos de esta camiseta, este uniforme de la Argentina, con la bandera argentina de Takikawa, perdón, Japón, y hicimos una animación a los atletas. En los días de alentamiento juntos, conjuntos, entonces, todos los, bueno, ciudadanos de nuestra ciudad, pues, entonces, se ponían estas camisetas para alentar a aquellos dos, pues, delante de la televisión. Y los resultados de aquellos dos atletas son tal como decía de Ricardo Sanantes, ¿no? Lucas-san tenía posición décima y también Emilio-san también décima. O bien de novenas. Entonces, cada vez cuando salía el señor Lucas y el señor Emilio en la pantalla de televisión, nosotros estuvimos muy emocionados en este lugar donde los alentábamos, ¿no? Aparte, los niños, los alumnos que estaban mirando la televisión también tenían una emoción muy fuerte. Y seguramente tuvieron unas, ¿cómo diría? De valentía, ¿no? Al ver nada más que las imágenes de esos dos atletas. Muy lindo, ¿eh? Muy lindo y me alegro que haya sido así, que hayan podido alentar y también compartir ese momento, ¿no? Ahí con todos los ciudadanos que estaban apoyando. Muy bien, muy bien. La anterior vez, me acuerdo, ¿sí? Cuando hablamos con Maeda-san, con Fukichi Maeda, nos comentó que iba a haber un almuerzo típico, ¿sí? Con gastronomía japonesa. Me gustaría saber qué pasó, si les gustó la suprema, napolitana y el locro. A ver su comentario. En la emisión anterior, le comenté que íbamos a ofrecer el almuerzo escolar argentino a todas las escuelas primarias y secundarias de la municipalidad de Taquicaba en el 26 de agosto. Finalmente, 2.800 niños de esta ciudad comieron la comida argentina. En las escuelas, como una contramedida del COVID-19, no debían conversar absolutamente mientras se estén comiendo. O sea, durante el almuerzo, los alumnos miraban el mensaje del señor Lucas y comían la comida argentina, manteniendo el silencio. En realidad, el almuerzo debe ser el momento alegre, ¿no? Sin embargo, ahora en esta situación, todo el mundo debe tener la capacidad de no conversar. Y a pesar de que tenían que tener tanta paciencia, pero los alumnos debían tener mucha paciencia de no conversar durante el almuerzo. Sin embargo, después del almuerzo, nos contestaron a la entrevista con máscaras puestas. Vamos a ver ahora la grabación de esa. Hoy tuvimos un almuerzo argentino en el colegio. Estuvo riquísima a la suprema, a la napolitana. La comí junto a un arroz con perejil. Cuando vi a los atletas argentinos participar en la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos, pensé que ojalá les vaya muy bien. Mi impresión sobre el almuerzo de hoy es que estuvo muy rico. Lo más rico fue la suprema a la napolitana. Estuvo muy rica. Mi impresión sobre el almuerzo fue que estuvo mucho más rico que todos los almuerzos que me sirvieron hasta ahora. Quiero volver a comer de esto. Lo que más me gustó fue la suprema a la napolitana. Lucas, Emilio, mucho éxito. ¡Cambién! Todo el mundo nos comentando sobre su impresión. Pues sí, todo el mundo nos dicen que fue muy deliciosa. Parece que se sintieron muy cerca de la Argentina a través de esta experiencia de comida. Bueno, realmente me alegro muchísimo que les haya gustado tanto la suprema napolitana como el locro. Son dos platos muy típicos de aquí, Argentina. Así que ojalá, cuando se pueda, puedan venir a probarlo acá, a la Argentina, a comerlo aquí. Muy bien, estoy de acuerdo con usted. Bueno, y nosotros vamos a comer allá en Gengis Khan. Sí, por favor, le esperamos. Bueno, y siguiendo este tema gastronómico, la otra vez no teníamos mucho tiempo para comentar, pero Ismaela-san había dicho respecto a la pizza de Lucas. Me gustaría saber un poquito más que nos comente por qué les gusta, por qué tanto ese sentimiento de amor hacia la pizza de Lucas. La pizza de Lucas es basada en la receta de una pizza llamada Fugaceta, ofrecida por la Embajada de Argentina. Bajo la colaboración del restaurante La Pecola, que se encuentra en el municipio, fue creada como su menú original, arrozada a vida originaria de Takikawa, que se llama Halu Yutaka. El señor Lucas miraba todo el proceso de cocina, ¿no? A partir de entonces, el señor Lucas tuvo mucha amistad con el chef. Entonces, finalmente, pues, él estuvo totalmente de acuerdo de colocar su nombre para esta pizza. Bueno, los alumnos de la escuela primaria de B-8 también la probaron, ¿no? Y nos garantizaron firmemente que fue buenísimo. Posteriormente, enseñamos la grabación de ese día al señor Lucas. Para que los ciudadanos puedan comer la comida con Argentina cuando quiera, el restaurante La Pecola la hizo como su gran menú. Yo, naturalmente, lo probé varias veces. Y, pues, es buenísimo. Pues, algún día me gustaría comparar su menú y con la Fugaceta Real, ¿no? Algún día me gustaría hacer la comparación. Hoy tenemos aquí la grabación de la prueba de la escuela primaria de B-8. Te la enseñamos. Pues, entonces, el sabor de esta comida es buenísimo. Es una mezcla de aceite de oliva y también del queso. Es buenísimo. También el sabor del queso es muy bueno. El sabor del queso es excelente. El queso es el más bueno. El sabor del queso y las olivas es buenísimo. Muy bien, muy bien. Me alegro muchísimo que les haya gustado la pizza de Lucas. Obviamente, también aquí en la Argentina, por tener mucha ascendencia, descendencia de italianos, la pizza es muy popular. Así que, lo mismo. A Maeda San, ojalá que pueda venir a probar la pizza de aquí. Igual, aprovechando que estamos en contacto y que, bueno, Lucas no está, pero me gustaría que él le comente a Lucas qué es lo que le gusta de su pizza al señor intendente. Pues, entonces, y para este, esta pizza de Lucas, se emplean algunos ingredientes muy curiosos, ¿no? Por ejemplo, utilizan de pescados. Entonces, y también de quesos y también otros ingredientes más. Entonces, finalmente, la armonía de todos estos ingredientes hace un mundo muy, muy interesante. Así que, finalmente, le puedo decir que es delicioso. Sí, y bueno, algo que también siempre hay que destacar, ¿no? Según el lugar donde se haga, también tiene su magia y calculo que Takikawa también le debe dar un sabor especial, ¿no? Esta pizza de Lucas. A ver, entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el señor Ricardo. Entonces, sí, aquí, bueno, en Takikawa también utilizábamos aquella harina de la originaria de este pueblo, ¿no? Y también utilizamos anchoas y también eso es de Hokkaido. Entonces, finalmente, pues, mezclando todos aquellos ingredientes local, también nos hace una magia, ¿no? Y aparte de esto, yo tengo que decir que la receta de esta pizza es extraordinaria. Bueno, por lo que dice Maeda-san, me da ganas de ir a comer pizza allá, a Takikawa. Quiero comer la pizza nunca. Así es. Sí, sí, que venga. Sí, ahí iré. Maeda-san, ya estamos terminando la entrevista, pero sí me gustaría saber que me diga Kutichi Maeda, si bien la relación, esta relación es como que se empezó, ¿no? Recién empieza, ¿no? Porque esto no termina, ¿qué balance puede hacer de esta experiencia que ha tenido Takikawa con todo, con todo lo que se generó con Lucas y con Ariel? Pues entonces, naturalmente, a partir de ahora, pues, vamos a desarrollar aún más las actividades conjuntas con el señor Lucas, también Emilio-san, ¿no? Eso para seguir más el intercambio cultural. Y también, pues, esta vez reconocimos al señor Ono, que vive en Argentina, el chef Ono. Y también, aparte, pues, conocíamos a usted, a Ricardo-san. Entonces, originariamente, yo creo que las relaciones entre Japón y Argentina es bastante estrecha, ¿no? Entonces, Takikawa, también me gustaría participar de estos lazos. O sea, y vamos a profundizar aún más las relaciones con Argentina, con ustedes. Sí, creo que coincidimos en esa idea, ¿no? Porque los Juegos Paralímpicos ya terminaron. Los Juegos Olímpicos, los Juegos Paralímpicos de Tokio terminaron. Pero lo interesante y lo importante es lo que continúa, ¿no?, esta relación. Así que coincido plenamente con el señor Maeda. Y vamos a recordar seguramente, felizmente, los Paralímpicos como una actividad muy importante con las cuestiones que pasaron, pero mucho más vamos a recordarlo como el inicio de una gran amistad, ¿no? Y, bueno, a mí me gustaría que, como ya estamos cerrando esta entrevista, que Maeda-san se sienta libre de decir lo que quiera, de mandar un saludo aquí a los argentinos, lo que quiera. Deseo la palabra. Pues, entonces, muchísimas gracias para invitar a mí y a este fantástico programa, ¿no? Y, pues, tal como dice Ricardo Sánchez, se acabó ya los Juegos Olímpicos y también los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Pero vamos a acordarnos que ahora, pues, estamos iniciando las relaciones entre Argentina y Takikawa. Entonces, a partir de ahora nos desarrollamos el intercambio cultural de ambos países para nosotros mismos. Entonces, y personalmente me gusta mucho de beber y también comer la comida. Bueno, bueno, la verdad que coincido plenamente de este intercambio gastronómico también. Nosotros también nos gustaría en algún momento visitar Takikawa por sus paisajes, su naturaleza, su gastronomía. Todo lo que nos enseñó Madasa, nos gustaría ir y verlo en directo y, obviamente, encontrarnos con la gente, ¿no? Que es lo más lindo que tiene Takikawa. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Es un adiós, un hasta luego, ¿no? Solamente seguiremos en contacto. Así que muchísimas gracias por su tiempo y por todo lo que nos enseñó. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Arigatou. Sayonara. Arigatouzaimasu. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos al intendente de Takikawa, el señor Kokichi Maeda. Lo mismo nuestro agradecimiento a la agregada cultural Arisa Terada y a Cristian Giordano, de la Embajada del Japón en Argentina, quienes realizaron las gestiones para hacer posible este contacto, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias y un gran saludo a toda la gente de Hokkaido. Bueno, ahora vamos a palpitar lo que se viene en el próximo bloque. Vamos ahora a revivir los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 y después seguimos con más Japón. Hasta la próxima. Bye. Hasta la próxima. ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias por ver el video. 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 www.fujisan.com.ar 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 Y ya estamos de vuelta aquí en Japón Hoy. Reiteramos los datos de contacto. Podés comunicarte a través del mail japonhoy.info arroba gmail.com www.japon-mediohoy.com.ar Facebook, Instagram y Twitter nos buscan como Japón Hoy. A nuestro WhatsApp al 1530-09-7460. Y también pueden ingresar a nuestro canal de TV en www.youtube.com barra Japón Hoy TV. Bueno, agradecemos y mencionamos a quienes se han comunicado. María Dolores Pérez, Elsa Flores, Hatsude Goya, Leonor Pastrana y Yoko Nakasato. Bueno, a todos muchísimas gracias por el contacto. Como siempre decimos, están aquí presentes con nosotros. Y bueno, es el momento del deporte y más precisamente para que hablemos de los Juegos Paralímpicos de la mano de nuestro especialista Carlos Arasaki. Y antes lo recibimos de esta manera. ¡Qué presentación, eh! Lo tenemos en línea ya en Zoom a Carlos Arasaki. Muy buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Carly. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, merecida presentación para Carlos, que ha hecho una tarea impresionante en Tokio. Bueno, ¿qué tal? ¿Estás bien? ¿Estás ya acomodado aquí en Buenos Aires? Bueno, por lo pronto recién hisopado. Hoy cumplí la semana de aislamiento que me tocaba después de la llegada del país. Así que por ese lado bien. De igual manera estaba tranquilo. Bueno, todavía no tengo el resultado, ¿no? Pero estoy tranquilo porque allá antes, durante y en la llegada del país me hisopé también permanentemente. Creo que me hisopé fácil 30 veces en los últimos 40 días. Así que bueno, ya me hice amigo del hisopo. Bueno, bueno, bueno. Pero bien, bien. Recuperando ya el jet lag, volviendo casi a cero. Y bueno, trabajando nuevamente ya en funciones acá con la familia. Trabajando a pleno. Bueno, me imagino. Me imagino. Por todo. Bueno, gracias por estar en contacto hoy. Bueno, todo pasa rápido, ¿no? Lo bueno pasa rápido. Todavía estamos recordando cuando se anunciaron los Juegos Tokio 2020 aquí en Buenos Aires, ¿no? La emoción y todo lo que vino. Y ya después de todo lo que pasó, la incertidumbre y demás, bueno, se terminaron los Juegos Tokio 2020. Sí, es así. Siempre se dice que hay que disfrutar mucho del tránsito. Porque esto pasa pronto y en cuanto te quisiste dar cuenta ya quedó todo atrás. Claro. Como mencionabas, de 2013 para acá, bueno, parece un montón de tiempo, ocho años, pero entre la nominación de Tokio, la elección de Tokio como sede, primero la suspensión, toda la incertidumbre. Creo que este año todavía pasó mucho más rápido, la incertidumbre, primero la suspensión y después no saber si se iban a realizar los Juegos. Finalmente sí, la confirmación, todos los nervios previos. Entonces, también había temor, al menos por mi parte y por parte de la delegación también, que la experiencia olímpica no fuera tan buena en cuestiones sanitarias. Y eso hiciera que cancelaran los Paralímpicos, que era un miedo que también existía, que nadie decía, pero que blanquearon al final. Pero que bueno, que de todas maneras pudo salir todo bien, todo perfecto, todo rápido y todo lindo. Bueno, y queremos aprovechar hoy, así como lo hicimos con los Juegos Olímpicos, bueno, hacer un balance general de los Juegos Paralímpicos, ¿no? También. Como primer balance, bueno, saber que la cuestión, digamos, sanitaria salió excelente. Hubo varios contagios que fueron llegando a Japón y bueno, en los aeropuertos, tanto en Narita como en Janeda, eran detectados en ese momento y trasladados a distintos hoteles. Más o menos en promedio los primeros días eran de 20 casos, después no tuvimos reporte oficial, pero aparentemente ese número, bueno, fue bajando y después también dejó de llegar gente a Nijón, pero los números fueron bastante menores que durante los Olímpicos. La situación estaba totalmente controlada y dentro de la villa, que era como una atmósfera aparte, con testeos todos los días, que había que hacer autotesteos de salivas, que había que entregar en un centro especial que había, antes de cierta hora y bueno, y con controles permanentes, ¿no? Con un policlínico al servicio de cualquier síntoma que apareciera, con un protocolo activado, con sectores del comedor incluso dispuestos no solamente para contactos estrechos, sino para atletas provenientes de países que ya tenían la variante Delta, digamos, circulando, entonces por cuestión de precaución, ellos cenaban o almorzaban en un sector aparte del comedor, así que bueno, toda la cuestión organizativa referida a la cuestión sanitaria salió excelente, así que me parece que eso es lo más importante de todo, ¿no? Que además de que se hayan podido celebrar, que se hayan hecho en estas condiciones, ¿sí? Son atletas claramente, en muchos casos de riesgo, por las discapacidades, por las patologías que tienen, las condiciones, entonces era todavía más especial preservar el tema de la salud, del cuidado sanitario, y creo que en ese sentido fue un éxito, los Juegos fueron un éxito, y es lo que valoraron todos, poder haber celebrado, aunque sea en este contexto y aunque sea sin público, pero sin tener que lamentar muchos contagios siquiera. Claro, bueno, en ese aspecto que la verdad que era algo, bueno, inesperado, ¿no? Este ítem, en donde si bien siempre en todos los Juegos Olímpicos se prevé el tema sanitario, el tema de salud, esta vez era un gran desafío, y tal como vos lo decís, ha superado Japón este ítem, ¿no? Me gustaría saber en el caso deportivo, ¿no? ¿Qué balance haces de los Juegos? Entiendo que China ha sido el gran ganador. Sí, sobre todo eso, ¿no? China, un monstruo a nivel deportivo, con una infraestructura tremenda, esto también da la pauta de la profesionalización y la excelencia que tiene también el deporte paralímpico, era impresionante el nivel de los atletas, el nivel en general, pero sobre todo de los atletas chinos, China, para que sepan, ganó el medallero, pero con muchísimo margen, ganó más del doble de medallas doradas que el segundo que fue Gran Bretaña, Estados Unidos quedó ahí también completando el podio, pero abismal la diferencia entre los atletas chinos, que se nota también en este nivel, también el apoyo y el presupuesto que tienen para los deportistas con discapacidad, ¿no? Para lo que es el deporte adaptado, para el deporte paralímpico, y en esta parte me parece que radica mucha de la diferencia. Los países, los nombres se van repitiendo en función a los olímpicos, pero en este caso queda más acentuada la diferencia. China apuesta muchísimo, tiene un presupuesto que debe ser muy similar a lo que es el presupuesto olímpico, con unos atletas que se van superando y que no solo superaron, sino que destrozaron los récords mundiales en atletismo y en natación por muchísimo margen, y bueno, y hay países también, sacando a Gran Bretaña de Estados Unidos, países como Holanda, países como Ucrania, países como, bueno, el propio Japón también, con mucho poderío y apostando mucho también por el deporte paralímpico y llevándolo casi en pleno de igualdad en función de la importancia y el apoyo que se le da al olímpico. Sí, sí, y algo interesante, ¿no?, porque también no tiene que ver en dónde esté el país, ¿no?, en el caso de Brasil, se ubicó en el séptimo lugar, esto implica que haya habido un buen trabajo a nivel, bueno, paralímpico. Sí, lo de Brasil es impresionante, es una potencia más de Europa, hay que mencionarlo ya en el segundo lote, sacando quizás a China, a Estados Unidos, a Gran Bretaña y a Rusia, que me había olvidado de mencionarlo anteriormente, como primeras potencias, el segundo lote lo integran Ucrania, Holanda, y el otro que está ahí peleando es Brasil, que ya se metió sin dudas dentro de la discusión grande, también con una infraestructura tremenda, una cantidad de atletas increíble, de un nivel notable también, y de alguna manera, digamos, la competencia continental a Brasil le queda chica, a la sudamericana seguro le queda muy chica, después países como Colombia, Venezuela, Argentina, en una segunda línea, están creciendo también, están avanzando, pero es otra cuestión totalmente diferente, Brasil es un mundo aparte, el deporte paralímpico lo ratificó ahora en Japón. Sí, lo menciona Brasil más que nada porque, bueno, está en este lado del continente y, bueno, es donde tal vez tengamos que mirar, ¿no? Lo bueno hay que copiarlo, ¿no? Y si Brasil está haciendo un buen trabajo, ¿por qué nosotros no tan bien aquí en Argentina, ¿no? Bueno, después vamos a hablar de Argentina particularmente, pero sí me interesa que me cierres con respecto a Japón, ¿no? A nivel organizativo y deportivo, ¿no? ¿Cómo lo viste vos? A nivel organizativo, impecable, hubo alguna cuestión ahí con el tema del transporte en los días iniciales, que ellos tenían como un plan armado que por momentos se vieron desbordados, pero que después lo pudieron solucionar prontamente para cuando comenzaron los Juegos, y después, la verdad que magnífico, organizar un juego olímpico, paralímpico, uno estando adentro de la villa se da cuenta de la magnitud que tiene, de la cantidad de gente que tiene que estar involucrada en el proceso, además de todo, habían lamentado también la baja de los espectadores extranjeros, porque eso también implica la baja de los voluntarios extranjeros, Japón perdió alrededor de 60.000 voluntarios que llegaban desde todas partes del mundo para trabajar en los Juegos, entonces tuvo que contar únicamente, entre comillas, con los voluntarios japoneses, pero que eran miles o decenas de miles porque estaban por todos lados, la verdad que no dejaron detalle librado al azar, es algo que se comentaba en la villa entre todos los países, si bien es Vox Populi de la organización, de la disciplina que tienen los japoneses, la sensación era que ningún otro país en el mundo podría haber organizado los Juegos Olímpicos o Paralímpicos que no sea Japón, bueno, por el grado de cuidado y de detalle que había que tener, desde cuestiones simples como poner a disposición distintos suministros de alcohol en gel, y no solamente que estén, sino que sean accesibles para todos, pensemos que hay atletas en silla de rueda que el famoso alcohol en gel a pedal no les sirve porque no tienen manera de pisar, entonces tenía que haber uno con sensor automático que disparara el alcohol, aquellos atletas de talla baja también tenían que tener suministro que les quedara cómodos también, entonces en todos esos pequeños detalles, en esos cuidados, desde el funcionamiento del lavadero, pasando por el comedor, la sala de juegos. Hay un montón de cuestiones a mencionar y no nos alcanza el tiempo, ¿no? Y en lo deportivo, bueno, se sabe que la actuación de la delegación japonesa fue excelente comparando también con Río. Sí, sí, hubo un crecimiento también muy grande, Japón entra en la pelea en este segundo lote que decía junto con Ucrania, con Holanda, con Brasil, ya metido a fondo, con mucho crecimiento, pero que también hay que mencionarle el crecimiento de todos los países, entonces quizás a lo mejor Japón internamente esperaba quedar un poquito más arriba en el medallero, quedó en el puesto 11 con 13 medallas, en el Olímpico recordemos que quedó tercero con una campaña notable y no sé si esperaban hacer podio en los Paralímpicos pero yo creo que estar dentro de los primeros 7, 8 era algo esperable pero se encontraron, bueno, con una excelencia increíble y no obstante, bueno, Japón hizo un gran juego a nivel deportivo con muchas actuaciones destacadas y crecimientos también notables dentro de cada deporte, así que aprovechando muy bien la condición de local. Bueno, obviamente como es Japón seguramente va a haber una continuidad de trabajo mirando a París, ¿no? París 2024. Y bueno, te dejo también un espacio chiquito porque no nos queda mucho tiempo pero me gustaría que nos digas de Argentina, a ver qué te pareció, un balance rápido. A Argentina solamente le faltó la medalla dorada que buscó hasta el último día con los murciélagos, pero sacando eso y ya poniéndonos muy fino, los juegos a nivel deportivo fueron excelentes, fue la mejor actuación desde Atlanta 96, o sea, de los últimos 25 años, por cantidad de medallas fueron 9 en total, 5 de plata y 4 de bronce, con actuaciones individuales también muy buenas, muy importantes, con algunas medallas también que podrían haber llegado y que no se dieron finalmente por cuestiones de centésimas, algunos bronces, pero con medallas también que no estaban dentro de los planes que se dieron y que, bueno, eso fue construyendo una actuación colectiva muy importante y, bueno, como decía, la mejor del último cuarto de siglo para Argentina. Sí, meritorio, ¿eh? Meritorio porque no era aquí en Río, ¿no? Paralímpicos, sino que era en Tokio, del otro lado del mundo, con todo lo que lleva, ¿no? A nivel económico, a nivel preparación, así que meritorio ya estar, como dijimos anteriormente con los miembros de la delegación argentina de los olímpicos, meritorio ya estar ahí y competir. Y después, bueno, buscar el mejor resultado. Así que, bueno, buenísimo. Yo sé que hay un montón de cosas para hablar de esto y de otro, pero me gustaría que cierres este segmento, ¿sí? Con tus sensaciones, ¿eh? Haber estado ahí, en Tokio, viviendo esto. Uy, bueno, fue fuerte, fue un orgullo muy grande. Primero porque no lo esperaba, no tenía previsto viajar a Japón, no me había acreditado como periodista y me llegó esta posibilidad única de no solamente viajar, sino de ser parte de una misión, de una delegación, de estar en la Villa Olímpica, de Paralímpica, junto con los deportistas, compartir el día a día con ellos y en Nijón, que por más que no hayamos podido salir a recorrer, a visitar, siempre es lindo estar ahí, se siente, se nota que es Nijón ahí, por más que estés en esa burbuja, por la hospitalidad, por la amabilidad, por la calidez y la simpatía de todos los voluntarios y de la gente que trabajó en la organización. Y la verdad que mucho orgullo en ese sentido, como Nick K, como argentino también, como amante del deporte, se fueron juntando una serie de cuestiones que tienen que ver con todas cuestiones que amo, que me gustan, que me encantan y que, bueno, una superposición de coincidencias también que me dieron la chance de estar ahí. Así que, bueno, súper agradecido por la oportunidad. Se alinearon los planetas para vos, ¿eh? El periodismo, el deporte y Japón, ¿no? Sí, creo que no va a pasar nunca más. Así que, bueno, felicitaciones, igualmente has hecho un muy buen trabajo, un excelente trabajo. Así que, obviamente, agradecido por, bueno, esta cobertura que ha empezado el año pasado, ¿no? Con todo esto de Tokio 2020. Y, bueno, cerramos un ciclo, pero obviamente habrá mucho para más, para hablar, ¿no? De esto y de mucho más. Desde ya, bueno, muchísimas gracias, Carly, por todos tus conceptos. Igual te invito porque el equipo de Japón hoy tiene preguntas para hacerte, ¿eh? También. Muy bien. Sí. Así que, vamos a ir a una tanda, ¿sí? Quedate, mientras nosotros nos acomodamos, ¿sí? Vamos a disfrutar un nuevo adelanto de Ono Kitchen con nuestro amigo Takehirono. ¿Qué dije? A veces está bueno el idioma japonés que hablo. Me cuesta, ¿eh? Porque ya hace mucho tiempo que estoy viviendo en fuera de Japón. Casi hace 30 años. Bastante tiempo que pasó. Hoy en día yo pienso en castellano y hablo. En aquella época, bueno, no sabía castellano. Entonces, pensando en japonés, traduciendo despacito y cuando abro castellano ya estaba cambiando tema. Pero bueno, muchos años y poco a poco aprende. Y así que, bueno, me alegro mucho. Puedo charlar con ustedes. Me gustaría agradecer para ustedes que yo tengo dos locales. Se llama Tienda Ono en Mercado Belgurano. Y otro es Oiyan en Mercado Soho. Los dos locales ya están abiertos. Está viniendo mucha gente. La verdad que es un placer para cocinar y para atender a la gente. Japón hoy. O hayo gozaimasu. Kyo o Nihon, kite kudasai. ¿Entendiste? Un programa diferente. Japón hoy. Un viaje al otro lado del mundo. Miércoles, de 5 a 6 de la tarde. Escucha Japón hoy. Hola, soy Takehiro Ono. ¿Ya probaste las comidas de mi local Tienda Ono en Mercado Belgurano? Tenemos varias Donburi con auténtico arroz japonés. Son riquísimos y económicos. Te esperamos en Flamento 2527 Mercado Belgurano. Por supuesto, Takeout y Derivary también hacemos. ¿Quieres saber más? Seguí nuestro Instagram Tienda Ono. Descubrí a los Nikkei del mundo. Ingresá a www.discovernikkei.org. Auspicia Museo Nacional Americano Japonés. Ahora Japón está más cerca. Japón Sky, viajando al Japón por expertos. Bernardo de Yrigoyen 190, Ciudad de Buenos Aires. Comunicate al 52180833. Info arroba japonesky.co. Japón Sky, te lleva a Japón sin escala. Japón hoy. Miércoles de 17 a 18 horas. Miércoles de 17 a 18 horas. No importa dónde vos estás, nosotros te vamos a acompañar. En Argentina o en Japón, sin música sería un bajón. Y sí, 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 ya estamos aquí en el Zoom de Japón hoy, en esta modalidad virtual y presencial. Mix, sí, ya está el equipo. Así que voy saludando, en principio, a Erika Mariani. Muy buenas tardes. Konnichiwa, minasan. Nuestra locutora, muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, también está nuestra asistente de producción, Wadi Domínguez. Muy buenas tardes. Konnichiwa, hola. Y también en su casa está Mar Cortés, nuestra asistente. Hola, qué tal. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y en algún lugar de aquí, de la producción, está nuestra productora, Carito Nakamura. Muy buenas tardes. Konnichiwa, minasan. Y, por supuesto, ya desde el inicio del programa, está aquí con nosotros, Flor Huejara, con un monito especial. Konnichiwa, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, y obviamente, está nuestra estrella invitada hoy del día, el periodista Carlos Arasaki. Sí, nuevamente buenas tardes. Buenas, buenas, de vuelta. Acá listo para las preguntas. Bueno, qué grande, siempre valiente. Siempre preparado. Sí, preparado. Bueno, vamos a empezar con Erika, que está desde su casa, que nos haga la pregunta. La pregunta sería, ¿qué sector u objeto fue el que más te impactó de la Villa Olímpica? El comedor, sin duda. Voy a elegir un sector que es el comedor. Primero porque lo disfruté mucho y era como nuestro lugar también de relax un poco, de bajar, de charlar entre nosotros y olvidarnos un ratito del trabajo y poder disfrutar. Como hace cualquiera en algunas sobremesas, si bien no teníamos tanto tiempo. Y después, por la variedad y el tamaño que tenía, sobre todo. Eran dos plantas. La planta baja medía más o menos 80 por 40. Calculamos más o menos por el ancho de cada stand. Pero la planta alta todavía era más grande. Yo creo que medía tranquilamente una manzana completa. Era 100 por 100. El comedor tenía. Y cualquier cantidad de mesas y sillas, obviamente, para que todo capital más o menos se entera pueda almorzar. Y había 700 menúes diarios, relativos, 700 de todo tipo de comida. Pastas y pizza. Internacional, varios stands. Asiáticos. Impresionante. Sí. Bueno, imagínense, Carly tiene un montón para contar en cada pregunta. Si nos tendemos, no terminamos. Así que, gracias. Gracias, Carly. Bueno, Carito, nuestra productora, la pregunta. Bien, yo iba a pedirte un top 3, pero te voy a pedir mejor uno. Un detalle que te pareció, que le dio el toque japonés, que digas, esto no podría haber pasado en otro paralímpico. Origamis en todos lados. Había origamis en el comedor, origamis en la entrada, cuando vas a los estadios, en las zonas de testeo, en el policlínico, en la sala de juegos, en todos lados. Y te invitaban también, había tutoriales, te enseñaban a hacer, te regalaban el papel de origami, para que hagas el tuyo y también lo dejes por todos lados, para que la gente agarre el suyo y lo tome de regalo. Así que fue un toque bien japonés. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno el origami para difundir la cultura japonesa. Wadi, nuestra asistente. Sí. Yo te quería pedir una opinión sobre las camas de cartón. Bueno, muy cómodas, muy resistentes también, aunque había circulado una historia, una versión de que eran antisexo. Que no podían aguantar dos personas. Creo que aguantan tranquilamente. Era un mito eso. La persona. El colchón también es muy cómodo y tiene una particularidad que está dividido en tres y tiene tres durezas distintas. Entonces uno puede customizar o acomodar la cama como quiera y en función de su comodidad. Pero no, la verdad que excelente. La cama, primer nivel. ¿Dormiste bien? También muy bien, sí. Muy cómoda. Me alegro. Bueno, Nají Mar, nuestra asistente. Sí, vos los últimos días estuviste publicando acerca de los perros de acompañamiento de las deportistas israelíes. Y quería saber si antes de irte tuviste oportunidad de interactuar con alguno de ellos mientras no estaban en servicio. No, mirá, es una de las cosas con las que más ganas me quedé de jugar, de acariciar a los perritos. Yo había leído por ahí, no tuve la chance de charlar con las atletas, pero como son perros de servicio que están trabajando ellos, como que no hay que molestarlos mucho, distraerlos ni jugarles. Entonces, bueno, me mordí las manos y los codos, pero ni me acerqué, no le dije nada. Pero bueno, eran un amor, eran divinos. Y bueno, una de las cosas que más lamento es no haber podido jugar con ellos porque eran increíbles. Los animalitos estaban por todos lados y estaban todos como con ganas de acercarse y nadie se acercaba. Pero estaban trabajando, así que había que dejarlos tranquilos. Bueno, ¿y Flor? Bueno, ¿cómo expresarías en tres palabras lo que viviste allá? Sé que es medio complicado, pero... Orgullo, sobre todo por Japón, por cómo organizó los Juegos y como argentino también, como un integrante más de los Juegos. Emoción por todo lo que se vivió en la previa, durante los Juegos, en la actuación de los argentinos, en el contacto con los atletas y demás. Y asombro podría ser la otra, porque si bien todos sabemos o imaginamos lo que es Japón, producir algo a tamaña escala y a tremendo nivel siempre tiene como pequeños detalles y cuestiones que a uno le sorprenden permanentemente. Así que asombro sobre todo también. Bueno, fuerte el aplauso para Carly. Increíble. Muchísimas gracias por... En tiempo. Sí. La verdad, sinceramente, creo que hay que hacer un programa especial con Carly, ¿no? Porque todas las anécdotas, toda la información que tienes es impresionante. Así que bueno, nos quedamos con las ganas hoy por el tiempo, pero en algún momento seguramente vamos a repetir esto. Así que gracias Carly. Desde ya, bueno, te invito a que te quedes con nosotros, porque bueno, acompañanos hasta el final del programa, ¿sí? Bueno, vamos con la música, el tema elegido por la gente. Sí, lo presenta Carito. Bien, es I Never Said I Love You de Arisa Ichigaya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!